Hemos platicado mucho del cambio climático y la emisión de estos gases que afectan muchísimo el medio ambiente. Pues según este reporte, una vez más, es un reporte y no sé de dónde venga, si está a favor o en contra, pero para el 2050, si no tomamos acción a nivel mundial de cómo la emisión de estos gases matando el medio ambiente, lo reducimos a nivel global, no solamente en Estados Unidos. Para el 2050, según este reporte, la civilización humana llegaría a su punto final. En serio. Entonces, ¿para qué nos preocupamos tanto, verdad? Si en menos de 30 años o un poquito más de 30 años vamos a oler cacahuate todos. Pues al contrario, yo creo que lo podemos ver así, ¿no? El vaso medio lleno o medio vacío. Porque sabemos que también nos queda pocos años de buena vida antes de que lleguemos a, como dices tú, la etapa de ya que ya valemos cacahuate. Entonces, pues ahora sí que darle más cariñito y esfuerzo para aplazar y alargar el proceso, diría yo, ¿no? Esto es para que te ponga a pensar de verdad y te asuste, para que actúes de a. La calidad de aire no es muy buena y sobre todo en algunos países, y más que nada en Asia, que pesan muchas personas con su tapabocas. ¿Por qué? Porque la respiración no está causando mucha enfermedad, porque hay demasiada contaminación y mucho tiene que ver con esta emisión de estos gases, del dióxido de carbono y todo lo demás, que afecta muchísimo. Y las compañías globales y los gobiernos no están haciendo mucho. Aquí sabemos que Donald Trump se salió del acuerdo de París y cosa que fue, pues muy difícil aceptarlo para muchas personas aquí en el país de cómo se tomó esa decisión de no mejorar las condiciones del medio ambiente, porque al fin del día es nuestro planeta. Pero no sé qué tanto caso hacerle a este estudio, esta proyección, a este escenario para el 2050, donde podríamos ya tener una civilización humana muy mínima o totalmente desaparecida. Pues a mí sí me da miedo, mira, dicen que para el 2050, esta proyección dice que en Estados Unidos, o sea, Norteamérica, va a sufrir de clima extremo, y hablamos de incendios, de olas de calor demasiado intensas e intolerables, y muchas sequías. Eso es en Estados Unidos, en este país. Ahora dicen que lugares como África y el Medio Oriente simplemente serán lugares donde no se podrá vivir. Son ejemplos. Por mucho calor, por mucho frío, es que está cambiando mucho el clima. Y ellos están dañando su propio ambiente, acuérdate, allá es deforestación total, están usando leña todavía. Y bueno, como dices tú, y si estamos aquí en Los Ángeles, porque aparentemente conforme pase el tiempo, y antes de que llegue el 2050, ya muchos de nosotros quizás nos mudamos a otro lugar, porque simplemente ya no se puede vivir en el lugar donde estás. Y luego, con el supuesto aumento de los niveles de mar, hablamos que Los Ángeles va a estar hundido, y ya Nevada será costa. Una vez más, son proyecciones, nene, de aquí al 2050, no significa que va a pasar, pero los expertos dicen, como los gobiernos y las empresas globales no están haciendo su tarea, esto es lo más probable que pase. ¡Gracias!